Prestemos mucha atención a esta información. Un confuso incidente se originó esta mañana cuando una prostituta entró a una yipeta que salía de una estación de combustible, lo que se originó un forcejeo y un intercambio de golpes entre uno de los ocupantes y esta mujer. El hecho provocó un tapón temporal en el tramo de la avenida 27 de Febrero entre la Caunabo y la privada, que terminó gracias a la presencia de dos patrullas motorizadas de la policía. ¿Quién es? No, yo soy un cuero. Ok, ¿entonces? No, ya no diga que ve, usted no coge el mayor, mi rey. Véjate a tu niña, véjate a tu niña, véjate a tu niña. Ya, después vuelve a tener un trueno. Cuando nosotros no íbamos, ella se metió alante del vehículo. Usted me va a matar, que se yo qué, porque tú me traicionaste. Ellos estaban de aquel lado. Venía a tu aguayaca, la tirante que dio un carro por ahí, y venía buscándole problemas a todo el mundo. Ese hombre no tiene la culpa de lo que ella tiene. ¿No la conoces? ¿Tú no viniste con ella? Pero que no. Ella viene de por allá, bajote. Mira, por allá viene, rodando, y tú a pelar, y tú a guayar. Algunos curiosos afirmaban que se trataba de una trabajadora sexual drogada, y otros que ella fue subida para hacerle sexo oral a los ocupantes, y que no le pagaron, la verdad, solo ellos la saben. Pero esta mujer terminó herida en las piernas, con los labios partidos, y fue conducida a un destacamento policial junto al hombre. Gracias. Gracias.